Buenas noches amigos traders y bienvenidos a este nuevo video de análisis y trading diario hoy 15 de febrero como siempre gráfico del dólar index siempre acción del precio por supuesto y time frame diario con una confirmación del falso movimiento bajista de ayer y una subida de la cotización que confirma el movimiento ascendente de corto plazo y potencialmente también una eventual reanudación del movimiento alcista del dólar de largo plazo que hemos visto en el video análisis semanal del viernes de la semana pasada mirando el time frame mensual y entonces una situación que podría casi ser definitiva en términos de sesión aunque todavía faltan unos minutos veremos si obviamente será confirmada en este caso seguramente una vela interesante para ver una potencial continuación ascendente hacia la zona por lo menos de resistencia en área 12.900 área 13.000 eso sería positivo también obviamente para nuestras operaciones que ahora vamos a ver primeramente dólar yen que favorecido por la fortaleza del usd después de iniciar el pequeño movimiento a la baja realiza una una subida entonces una situación en este momento en ganancia evaluaré la posibilidad de aquí al final de la sesión de subir el stop a nivel de entrada por un lado no quisiera hacerlo porque esta nueva tendencia alcista podría continuar y no quisiera salir solo por un falso movimiento lo voy a evaluar voy a evaluar también el cierre de la sesión de hoy para ver si subir el stop o no y la misma cosa haré con la otra operación que ayer estaba a riesgo por el movimiento alcista del australiano pero el día de hoy como pueden ver tuvimos una gran recuperación del franco suizo gracias a dios sin falsos movimientos entonces nos alejamos totalmente del stop regresamos con la cotización en empate digamos hasta estábamos en ganancia a un pocas horas atrás el precio ahora está ligeramente de nuevo subiendo dentro de esta lateralidad entonces falta de confirmación por el momento de la de la señal de trading que habíamos visto como les decía también en este caso esperaré los últimos minutos para ver exactamente la cotización final porque si el precio volverá en los últimos minutos a destacar debilidad entonces a disminuir probablemente podría también dejar todo igual sin alguna variación al stop al contrario si la cotización sigue seguirá en este nivel o ligeramente más arriba podría de manera más prudente bajar el stop y colocarlo a empate o ligeramente por encima del nivel de entrada entonces a empate para evitar nuevos retornos hacia arriba pero estas son digamos algunas de las potenciales alternativas de gestión la obviamente verán todo en el correo de resumen digamos que yo suelo enviar con la publicación del vídeo y última situación última operación abierta es el dax que realiza como usd en un falso movimiento descendente y luego una subida una pin alcista en la dirección de la tendencia entonces muy bien para la operación que sigue en ganancia stop a nivel de entrada en este momento ya desde algunos días entonces no hay riesgo por supuesto vamos a ver si lograremos ver un fuerte movimiento al alza hacia nuestro nivel de de take profit y ayer en el vídeo vimos dos oportunidades de trading euro dólar y bitcoin que fueron confirmadas porque las señales que vimos ambas fueron confirmadas sólo que lamentablemente en mi caso no logré ingresar porque yo escogí una orden pendiente de tipo límite aquí en el euro dólar después de esta pin descendente quería absolutamente mejorar mi nivel de venta pero lamentablemente no tuvimos el día de hoy un siquiera momentáneo falso movimiento para alcanzar el nivel de la orden pendiente el precio ahora se encuentra un poquito más abajo en realidad supuestamente podríamos también mantenerlo en la plataforma en este momento no lo dependerá también del cierre de la de la vela de hoy podría también quitarlo y esperar nuevas señales más o menos una situación similar con el bitcoin que al contrario del euro dólar dibuja exactamente el falso movimiento que yo quería ver pero por poquísimo miren como por poco de verdad no logró tocar mi nivel de apertura de buy limit y miren que fuerte este movimiento va a realizar el día de hoy hubiera prácticamente casi llegado a take profit entonces paciencia yo me lo perdí mejor para aquellos que colocaron de repente una orden pendiente ligeramente más arriba o una orden de tipo stop que eran las dos alternativas que estábamos mirando el día de ayer porque en este caso se encontrarán casi a take profit entonces muy bien digamos para aquellas personas que lograron ingresar pero de todas maneras seguramente dos escenarios operativos muy válidos que hemos visto ayer en el vídeo daily para los que hacen parte de esta comunidad de trading situación potencialmente interesante el día de hoy en el mercado accionario con alliance con esta lateralidad y dentro de esta lateralidad una segunda perdón tercera vela inside una vela pin con reacción por encima de la media móvil no es una zona técnicamente excelente hubiera sido mejor aquí abajo pero tenemos la media móvil como soporte dinámico que podría favorecer una subida una continuación alcista entonces la vela de hoy podría ser considerada como un trigger con una oportunidad de trading se podría traer con la ruptura por ejemplo del máximo de hoy o de manera más prudente la ruptura del máximo de ayer con un stop loss por debajo del nivel clave de la zona 217 y un take profit aquí arriba esta es una situación potencialmente válida desde un punto de vista operativo y cuidado pero esto más que todo para el día de mañana a exxon porque realiza hoy una especie de vela pin no fuertísima la zona es interesante un eventual señal un poquito más valido el día de mañana podría ser seguramente muy interesante para una eventual apertura de posición larga pero esto lo veremos en el vídeo mañana si desean obviamente los espero como siempre con todos los días en la reservada para el vídeo de trading información cuídense mucho entonces hasta mañana con un nuevo vídeo